Música 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 La paz en el marquín se vino a la pancha ronca La reclutada, como vale nunca más Los hijos se alejan, y la voz en la larga La chica se aleja, y el bimim se acabó ¿Qué dosis se acabó? ¡Hay más! ¡Volta de producciones! ¡Y la mil producciones! ¡Ocaño! La reclutada, como vale nunca más Los hijos se alejan, y la voz en la larga La chica se aleja, y el bimim se acabó ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de mi manera, de mi perro de tía, cuando tú me decías que tú me querías. Con el clavo de tiempo, me siento contento. Con el clavo de tiempo, me siento contento. Ahhhh... ¡Si te vas con el centro! Chau, 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 y m— ¡Yo te quiero mucho y expulsa! ¡Gracias! 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 Justo olvido mi hoy, muy lejos te voy de aquí Para mi vida es mi amor, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí Para mi vida es mi amor, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí Queda todo el río muy lejos, muy lejos te voy de aquí ¡Gracias! 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 ¡� fait dans cegow43 bike! EMP kijken de ces Petarelli Queremos bailar con cariño Por ahí está la señorita De la Corte de Honor Ya se le prendieron A la señorita de la Corte de Honor Véngase por favor Que le tenemos un tremendo creño por acá Y se vienen a bailar con cariño Quiero que lo bailo así Cuando quieran maestro Queremos bailar con cariño Cuando quieran maestro Queremos bailar con cariño Y en la vida de la verdad, que no me digas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Alganta, ciego, sin sentido! ¡Gracias! ¡Gracias, gananense! ¡No esperamos que en el viernes organizations ¡Aquíbalo! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!